Entrevista exclusiva, la reina Leticia revela más secretos sobre sus dos hijas Leonor y Sofía. La princesa Leonor y la infanta Sofía han estado muy protegidas por sus padres, el rey Felipe V y la reina Leticia, desde que eran muy pequeñas. Esto ha hecho que durante mucho tiempo no se hayan conocido apenas datos acerca de ellas. Sin embargo, poco a poco esa hermeticidad con respecto a las hijas de los reyes de España ha ido desvaneciéndose y se han podido conocer detalles acerca de su personalidad, sus gustos eto te contamos lo que sabe el pueblo español de la princesa y la infanta. Leonor y Sofía, sobreprotegidas. Desde que eran pequeñas, la princesa Leonor y la infanta Sofía han contado con una gran protección por parte de sus padres, en especial en la figura de la reina Leticia. La asturiana ha hecho todo lo posible por preservar al máximo la intimidad de sus hijas, tratando que llevasen una infancia lo más normal posible. Esto ha provocado que haya un gran distanciamiento entre el pueblo español y las menores, que hasta hace poco tiempo no han podido empezar a mostrarse. La reina consorte ha sido muy criticada por ser considerado que su protección era excesiva. La sobreprotección de doña Leticia sobre sus hijas ha sido siempre tema de conversación entre la prensa nacional y la extranjera. Sin embargo, en los últimos meses se ha podido ver un ligero cambio, con un mayor protagonismo para sus hijas, sobre todo en el caso de la princesa de Asturias. El carácter de las hijas de Felipe V y Leticia Ortiz. Con el paso del tiempo se han ido conociendo detalles de la personalidad y el carácter de la princesa de Asturias y la infanta, apreciándose claras diferencias entre ellas. El carácter de Sofía se aleja considerablemente del de su hermana Leonor. La menor de las hijas de los reyes de España es más espontánea que la futura heredera, que ha mostrado mayor timidez. Sin embargo, cada vez se le ha ido viendo mayor soltura en los actos en los que ha participado y ha salido bien parada de los discursos públicos que ya ha realizado. La hermana de la princesa Leonor parece encontrarse cómoda en su papel secundario, lo que le hace tener una mayor libertad que una primogénita que tendrá siempre que seguir a rajatabla todos los protocolos. La infanta Sofía es la más parecida a la reina Leticia. En las diferentes apariciones públicas de la menor de las hijas de los reyes de España se ha podido ver como la infanta Sofía es la más parecida a su madre, la reina Leticia, con quien comparte un carácter similar. La princesa Leonor, por su parte, tiene un mayor parecido a Felipe V, a quien toma como referente. En los actos en los que están presentes, Sofía acostumbra estar más participativa, sin tener problemas a la hora de conversar con otras personas. Esto le hace ser más abierta y cercana, lo que puede hacer que tenga una mejor aceptación por parte del pueblo español. La hermana de Leonor es más curiosa y nerviosa, pero también más distraída. Los gustos de la princesa Leonor. La princesa de Asturias es muy aficionada al ballet y la música. En concreto le atrae especialmente la música clásica, lo que le ha llevado a formarse y a aprender a tocar el violonchelo, en el que se inició cuando tan solo tenía seis años. En lo que al deporte se refiere, prefiere optar por montar a caballo, una afición que también comparten su hermana pequeña y su prima Victoria Federica. Leonor es una amante de los animales y aprovecha su tiempo libre disfrutando de la hípica. Además, también practica tenis, voleibol, baloncesto y, cuando es temporada, esquí. La futura heredera destaca por su gusto cultural. Las preferencias de la infanta Sofía. En el caso de la infanta Sofía, sus gustos son muy parecidos en algunos aspectos a los de su hermana mayor, aunque en otros existen diferencias. En lo que respecta a la música, prefiere estilos más actuales a los de Leonor. Además, tiende a dedicar su tiempo libre a la tecnología, una de sus grandes pasiones. La menor de las hijas de los monarcas españoles es una aficionada a la robótica y las nuevas tecnologías, compartiendo su atracción por este ámbito con su progenitor. Además, es una gran aficionada a los deportes, especialmente por el fútbol, así como por el baile y la actuación. La afición por el cine y el teatro de las hijas de Felipe V y Leticia Ortiz. La princesa Leonor y la infanta Sofía están muy vinculadas al mundo de la cultura, gustándole a ambas tanto el teatro como el cine, aunque sus preferencias en lo que a géneros difiere. En la gran pantalla la futura heredera tiene unos gustos muy particulares, ya que desde pequeña ha visto películas consideradas muy avanzadas para su edad, como son las de Akira Kurosawa. Además, también le gustan las películas de animación. A su hermana menor también le gusta el cine, pero le atrae aún más el teatro, que incluso ha practicado. En todo caso, a ambas se las ha podido ver tanto en cines como teatros en compañía de su madre. El apoyo entre las hermanas. A pesar de que en muchas ocasiones se ha especulado con la posibilidad de que haya celos en la relación entre Leonor y Sofía, la realidad es que ambas son el mayor apoyo de la otra. Entre ellas hay un año y medio de diferencia de edad, acuden al mismo colegio y comparten muchas actividades más allá de su vida familiar. Entre ellas hay una gran relación y la infanta se ha convertido en la mejor escudera de la futura heredera. En sus apariciones públicas se ha podido ver su cercanía y los numerosos gestos de complicidad entre ellas. El papel de Leonor y Sofía en la casa real. Algo que sabe muy bien el pueblo español sobre las descendientes de la reina Leticia y el rey Felipe V es el papel que desempeñarán cada una de ellas en el futuro de la casa real. La princesa Leonor es la que acapara todo el protagonismo desde su nacimiento. Desde el momento en el que fue designada como futura heredera todavía se incrementó su protagonismo en los actos públicos, a pesar de que su presencia en ellos haya sido muy reducida hasta los últimos meses. Desde el inicio de la pandemia se ha podido ver a las jóvenes en más ocasiones y teniendo un papel más relevante, sobre todo en el caso de la primogénita. Todas las miradas van a parar a la princesa de Asturias, mientras que la infanta Sofía se encuentra en un segundo plano. Sin embargo, esto, lejos de ser muy negativo para ella, también le dará cierta libertad a la hora de marcar su propio camino en el futuro. ¡Suscríbete al canal!